Música Ella vivió entre la oscuridad De un pasado a veces cruel Y fue tan duro Ella quiso a sus hijos ver crecer Poder brindarles lo mejor Y un futuro Fue tan grande su amor Que las sombras disipó Y cuando el sol se ocultó Una inmensa luna apareció Al mirarse en el espejo Refletaba su gran luz Mujer de luna serás Tu belleza al mundo le mostrarás Brillará contigo el cielo Y tu amor renacerá Mujer de luna Hoy Su casa es un jardín de Dios Y la alegría retornó Es un milagro Y la alegría retornó Y la alegría retornó Una inmensa luna Una inmensa luna apareció Al mirarse en el espejo Y la alegría retornó Refletaba su gran luz Y la alegría retornó Mujer de luna serás Tu belleza al mundo demostrarás Brillará contigo el cielo Y tu amor renacerá Mujer de luna Mujer de luna